En este video te vamos a enseñar la como solucionar cuando no puedes instalar el juego de Blitzok 24 en tu teléfono de Android o iPhone Primero que nada te vamos a dejar este artículo con todas las soluciones posibles que se encuentran en la descripción del video y te invitamos a verla Primero que nada entonces lo que vamos a hacer va a ser comprobar si tenemos una buena conexión a internet para poder instalar el juego ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser dirigiéndonos directamente a la justa de nuestro teléfono a lo que es el wifi y vas a verificar si tu conexión es estable Como por ejemplo yo me encuentro en un emulador de Android en un ordenador lo que vamos a hacer va a ser utilizar una señal mediante cable de red local Directamente desde el modem a tu ordenador para tener una señal más estable Si lo encuentras directamente desde un teléfono iPhone o Android lo que va a ser va a ser conectarte mediante una conexión wifi antes que datos móviles para tener una conexión más estable Si sigues teniendo problemas con la instalación del juego Dreamleague Soccer 2024 lo que vas a hacer va a ser comprobar si el juego se encuentra disponible en la región del país ¿Cómo lo vas a hacer? Entrando directamente a lo que es la Play Store o App Store vas a buscar el juego Dreamleague Soccer 2024 Y vas a ver si te aparece la opción aquí de instalar o te aparece disponible para poder ya instalarlo Si es así es que no tienes problemas directamente con tu país o región puede que sea otro tipo de problema como por ejemplo lo que son los requisitos del juego Lo acuerdo con los requisitos es tener directamente Android 5.0 superior y iOS 12 en el caso de iPhone Y tener un llegado disponible de almacenamiento para instalar el juego Por último lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo si es caso de lo que no puedes instalar el juego va a ser lo siguiente Ir directamente a los ajustes de tu teléfono Android vas a buscar lo que son las aplicaciones y luego vas a buscar lo que es la Google Play Store Vas a presionar ahí y vas a dar luego en almacenamiento y finalmente le vas a dar en borrar caché Vas a volver a la Play Store y vas a instalar el juego Dreamleague Soccer 2024 Con eso ya se debería poder solucionar tu problema Si sigue teniendo problemas puedes dejar un comentario en este video en la última sección para obtener más ayuda de este error Así que eso puedes visitar nuestro sitio oficial solucionar.pro